Hace tres semanas llegamos a Angola, ilusionadas por vivir esta experiencia misionera, totalmente abiertas a lo que el Señor nos quisiera regalar. En este tiempo hemos descubierto una tierra llena de vida y de esperanza, en la que Dios se manifiesta en los gestos más sencillos. Hemos tenido la suerte de compartir muchas cosas con las comunidades de Kibala, Balombo y Lobito, donde la gente nos acogió con los brazos abiertos. Su cercanía y cariño han sido desde el primer momento un gran ejemplo de fraternidad. Las hermanas también han sido para nosotras un testimonio fundamental, ayudándonos mucho a vivir esta experiencia desde la apertura, el respeto y la entrega. Dios ha estado muy presente en este viaje, en cada niño, en cada joven, en cada anciano. Le hemos encontrado en cada rostro, en cada gesto, en cada oración. Y es que a pesar del sufrimiento, de las dificultades, de la falta de recursos, la fe de este pueblo se mantiene como el centro de sus vidas. Todo se le confía al Señor y todo se vive con Él y para Él. Angola es acogida, amor, valentía, sacrificio, esperanza, entrega, vida. Sigamos trabajando por esta misión, por llevar la buena nueva de Cristo a los confines de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!